Bienvenidos a una nueva edición de Minecraft Pero esta vez no estoy jugando Minecraft, como verán Estoy haciendo un tutorial que me pidieron muchos en Facebook Y bueno, les traigo el tutorial de como instalar shaders Bueno, especialmente shaders, y también les voy a dejar un link para que descarguen otros tipos de mods, si? Verán ustedes los que quieren ver y descargar para poder jugar Voy a dejar en la descripción todos los links que sean necesarios para que puedan descargar el Forge, para que puedan descargar los mods y bueno, necesariamente el shaders, que este tutorial es de shaders, pero igual les sirve para instalar los otros mods de la misma manera, vamos a usar Forge y vamos a empezar con el tutorial. Una vez que tengan instalado el Minecraft van a darse cuenta que necesitan tener el Forge vamos a ir a descargar el Forge a esta página, que se la dejo en el link ya, y por ejemplo si ustedes tienen la versión 1.6.4 instalada en su Minecraft van a ir a esta que dice acá 1.6.4 y van a apretar el instalador para descargar se va a descargar y ustedes van a a instalarlo pero tienen que descargar la que dice última ya, la última porque esa es la que viene como actualizada y no tiene los otros bugs que tienen las anteriores ya, en este caso yo, bueno, yo ocupo la 1.6.4 porque los mods que hay muchos más mods para la 1.6.4 que para la 1.7.2 en adelante y bueno descargue si la 1.7.2 para para probar, si vamos a ir acá y acá la tengo le dan doble clic inician el instalador y acá le dan en install client le dan en aceptar y se comienza a instalar bueno, una vez ocurrido eso van a abrir su Minecraft para que se para que se pongan unas carpetas que tienen que instalarse y basta con que lo abran una vez por ejemplo así esperamos que se abra y y y después de eso lo cierran ya, pero ojo que aquí tienen que tener la versión por ejemplo acá ustedes buscan la 1.7.2 o la 1.6.4 ya tienen que tenerla instalada o si no el Forge para esa versión no les va a funcionar tienen que tener siempre instalada esa versión ya para que le funcione el Forge de la 1.7.2 o la 1.6.4 ya y bueno ahora cierran el Minecraft y automáticamente se le instalaron las carpetas ahora vamos a ir a la carpeta .minecraft si usted no sabe como entrar a su carpeta .minecraft le recomiendo que apriete el botón inicio más el botón R la letra R y así abre esta ventanita y usted va a escribir acá %appdata% y le dan a aceptar se abre el Roaming que es otra carpeta y le dan en .minecraft y aquí debería automáticamente aparecerle un par de carpetas más ¿si? luego ustedes abren de nuevo el Minecraft y acá donde ven las versiones debería aparecerles una acá en editar perfil acá en la versión que están usando debería aparecerle una que le diga Forge por ejemplo esta es la mía yo ocupo la 1.6.4 y esta debería aparecerle la seleccionan le dan en guardar bueno en este caso y va a quedar acá después ustedes ahí en perfil la seleccionan y se cambia automáticamente y les dice 1.6.4 y todo el tema le dan play y ya pueden entrar a jugar juegan o no no jueguen pero le dan play hasta que se abra el juego hasta que se abra el menú de juegos y después lo cierran ¿ya? y ahí van a la carpeta .minecraft y ya les debería aparecer la carpeta de mods si no les aparece la carpeta mods pueden crearla ¿si? y también le va a aparecer unos mods unos par de mods instalados como el 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 Optifine si es que no me equivoco que viene incluido con el Forge y no me acuerdo cuál más creo que el CutChickenCore o el Animation API no me acuerdo cuál pero una de esas vienen incluidos con el Forge y obviamente el Forge que se se toma como un mod más que estuviera instalado después de eso ustedes van a ir a la al link que les voy a dejar abajo en la descripción que van a descargar lo que es la carpeta shaders ¿ya? una vez que tienen la carpeta shaders por ejemplo van a bueno van a descomprimir yo no lo hago generalmente yo hago esto y arrastro solamente yo hago esto y arrastro solamente ¿ya? pero es mejor que descompriman la carpeta y van a una vez que lo descomprimen arrastran todo en este caso este es el pack de shaders quiere decir el pack como de texturas de shaders que esto se arrastra directamente cuando ya instalamos el mod de shaders ya eh bueno supongamos que este es el shaders vamos a arrastrar la carpeta shaders o mejor la busco si debe estar por acá shaders ahí está esta carpeta la van a arrastrar a su carpeta eh de mods ya acá yo ya la tengo pero ustedes van a arrastrarla ¿como? así van a ir a la carpeta mods de la carpeta .minecraft y la van a arrastrar simplemente y ahí debería quedar instalado o en este caso pueden tirar este pueden tirar este y lo dejan ahí lo dejan caer y listo y ahí queda instalada lo que sería la lo que sería el mod de shaders ¿ya? una vez instalado les tendría que aparecer esto en su carpeta .minecraft en la parte de mods ahí debería aparecerles esto ¿ya? se van atrás y también debería aparecerles esto shader packs y eso y acá ustedes van a arrastrar todo lo que es el pack de shaders que sería todo esto seleccionan y lo arrastran hasta shader packs que sería hasta acá ¿ya? y ahí debería aparecerle todos los shader packs una vez que hicieron eso tienen que abrir el minecraft y una vez que se abre el minecraft van van a entrar por ejemplo ya creo que entré creo que entré mal no si no no sé ah no entré bien ya por ejemplo entran entran ahí le dan opciones y ahí ya les aparece el shaders ¿se dan cuenta? le aparece el shaders como opción directa para que ustedes la escojan y vamos a elegir bueno ustedes van a ir viendo bueno les voy a mostrar igual los que están no es recomendable si si usted tiene una computadora de bajos recursos no es recomendable instalar el shaders porque el shaders en si ocupa bastante memoria ram si por ejemplo aquí estoy normal estoy con solamente un pack de textura que yo tengo que ocupo por lo general ya ahora vamos a instalar un shaders vamos a dar el internal que no agrega mucho que digamos ya esto es como no sé pero no no integra muchas cosas que digamos ya después tendríamos otro shaders que sería el Alexei que no sé si es muy bueno la verdad yo no lo ocupo ya ahí como que creo que le agrega no sé si sombras o algo del agua no sé ni idea a ver vamos a probar el agua ya ahí pueden ver se nota al tiro lo que es en el agua ven es como que es transparente total el agua como que se refleja mucho y todo a ver voy a poner el agua lo otro si les va a ir muy ligados si es que no tienen como los recursos que se necesitan para la para los mods en si en general ven ahí está como el agüita ya ahora si cambiamos lo que es el shaders van a ver que le va agregando otros efectos como de sombra le va a poner como más eh movimiento a las plantas por ejemplo este no cambia mucho el pack de textura ni nada ni el shaders en si el movimiento es como raro del agua lo que si no hay sombra no hay nada movimiento de los árboles tampoco si es que no me equivoco ven esto no le da mucho mucha relevancia al shaders en si pero este que es el que yo más ocupo el Chocapic si se llama Chocapic y el Zeus no entiendo porque creo que lo sacaron y no va como muy bien ven el agua cambia todo ahí es todo distinto la luminosidad el sol miren 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 eso ahí se ve el efecto de la de la luz la sombra todo de hecho miren si ustedes ponen la espadita ahí la espadita de diamante y se ponen a ver el sol y lo tapan miren el efecto de la sombra es precioso precioso es como jugar en HD esto de verdad es jugar en HD y ahora igual depende del pack de textura que ustedes tengan y todo ahí eso va variando el shaders y lo otro miren los árboles miren miren se mueven las hojas ven como si estuviera vivo así y vamos a ver otros shaders que son en sí no les recomiendo usar mucho el medio ni el ultra si usted no tiene mucha memoria ram en su computadora como recomendable 8 o sea puede tener 8 en su memoria ram de computador pero tiene que dedicarle 4 o 6 no puede dedicarle los 8 porque si no se queda sin ram para los procesos básicos del computador lo cual le generaría un lag fatal en su computador esto ninguno de estos se los recomiendo usar ni el medio ni el ultra ni el ultra optimizado ni nada si no tiene un buen computador no lo ocupe ven o sea cambia claro es más transparente el agua y obviamente los efectos de la espada y todo el tema sigue pero eso es como lo más variable la lava esto eso se me olvidó ponerle lava la lava se ve bien igual se ve bien bastante bien y ahí creamos obsidiana ven obsidiana bueno se ven todo todo bien ahora vamos a probar todo ahí cambia ven la sombra es como más más marcada se nota que hay una espada una sombra de un personaje o algo ahí se ve se nota a la ligera en el brillo del agua no sé si se dan cuenta en el brillo del agua es como ya un espejismo la sombra la luz del sol ahí uno la puede tapar con la espada si se dan cuenta y todo y resplandece todo si ves es un pack de textura hermoso o sea claro un efecto de sombra hermoso y lo que sería también el el arbolito ahí está mírenlo ven la sombra igual hace sombra eso hasta los animales tienen sombra todo tiene sombra ven y ahora vamos a ver los otros shaders aquí quedan los otros packs de texturas que igual son harto y en este momento me está corriendo bien por lo que veo eso pero este no sé si se dieron cuenta que no le da efecto de movimiento al árbol ya para que lo tengan en cuenta si lo van a ocupar hay más shaders ustedes pueden buscar shaders en google también yo les dejo el pack de este shaders y voy a subirle este de la 164 también porque yo ocupo esto ahora tienen eso que no sé que cambia o sea se ve así le da movimiento al agua pero nada más y al lado de los árboles y le da sombra y todo sí nos da sombra pero no no es muy la gran cosa que digamos no esto no se puede no se ve muy bien el efecto del espadito no se ve muy bien vamos a ver otro aquí nos quedan pocos para ver este se ve bien me agrada es un buen shaders me carga la canción pero si se dan cuenta se va a layar un poco porque es bastante pesado el pack de textura este este shaders pero si se dan cuenta como que vemos todo borroso y cuando apuntamos al medio vemos todo bien ejemplo ahí si se ve bien el efecto de la sombra todo el movimiento de los árboles falta ver si bien ahí se la guía un poco este es como el que más pide ram yo estoy grabando en este rato igual como aquí se me la guía un poco cuando juego no se la guía tanto y el Zeus que no entiendo por qué razón circunstancia motivo no va no entra no se ve para nada se ve solo en la parte de abajo no se porque lo he buscado busque la solución busque mucho el Zeus y no no hay como solución en el en el shader del Zeus no se porque pero es uno de los que más han usado en si los otros los otros youtubers y gente famosa ahora estamos ocupando otro que este como que da un efecto de emborrachamiento igual es un poco realista pero te gira así igual no se ve muy agradable que digamos como no creo que alguien quiera jugarlo así de esta manera y no le da efecto a los árboles y el vision craft que sería el último shader que nos queda que no tengo idea porque no no entra ahora sí debería amigo entre por favor entre entre y este sería el último que igual es como recomendable por el tema del efecto de luz que no lo tapa como pueden ver los efectos de sombra no son muy buenos el del efecto del agua tampoco pero es un shader que considerablemente bajo recurso y ahora no ponemos nada ningún shader ese y ahí van a ver la diferencia el tiro de todo ahora nos salimos y debería ser ese el tutorial cualquier duda, consulta, pregunta, todo, 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 todo escríbanlo acá abajo en los comentarios y voy a tratar de solucionarlo al momento ya, eso, descarguen todo, están los links abajo para que sean felices y lo otro le voy a dejar esta página que es de donde saco mods de aquí yo saco los mods de esta página se las voy a dejar en la descripción también que de aquí yo saco los mods acá uno busca y ahí por ejemplo y acá uno escribe el nombre del mod o si no va buscando ya, hay texture pack hay de todo y ahí están los 100 el top 100 de los mods los últimos mods que han salido están por ejemplo para las versiones ya, ahí está la versión está todo ahí están los mods es cosa que ustedes lleguen, descarguen, instalen no se olviden cualquier cosa si no, googleen acá ponen en google lo que sería esto de mods con forge para instalar y listo eso sería todo bueno, espero que les guste el video suscríbanse comenten, den like y pregunten cualquier cosa responderé al instante también les dejaré mi hermoso facebook en la descripción del video para que lleguen y solo eso que estén bien hasta luego chao un saludo y